Siguen los entrenamientos de los Tigres del Licey en Boca Chica en el primer día y desde este primer día está Lino Rivera, el nuevo dirigente de los Tigres ya compartiendo aquí con los muchachos en este primer día Lino, ¿cómo ha visto la convocatoria de los jugadores acá en Boca Chica para la próxima temporada? Excelente, excelente, desde la facilidad, de verdad que extraordinaria la llegada de grandes elementos, especialmente hoy cuento con 5 o 6 abridores que van a ser los abridores del comienzo de nuestro equipo, de verdad que muy contento lo que he hablado con ellos, es importante la actitud y a mí me gusta ver cómo se presentan y entonces yo creo que hoy el Licey debe estar contento no había visto en los años que llevo, ni como jugador, tener tantos elementos importantes desde el primer día y eso es un llamado a todo el mundo de que el Licey está listo, está ready para tener una gran temporada Usted es considerado de los dirigentes más exitosos de todo el Caribe por lo que ha logrado, llega ahora República Dominicana ¿Quién le ha servido de mayor aliado? dándole los detalles de la Liga, ¿cómo es? porque son parecidas, la Liga del Caribe, pero la de nosotros es muy especial Lino Wow, yo desde el primer día que me nombraron manager me he empapado si yo te menciono muchos elementos Característicos Sí, pues primero fui a Marco Oliveira, que es un manager boricua que he dirigido aquí al escogido, a los gigantes entonces, y a jugadores como Willy Ontáñez, Ronnie Paolino, Miguel Tejada, Tony Peña Junior me empapé mucho de muchos jugadores para que me ayudaran a como más el baseball no cambia, yo estaba en ser el Caribe en contra dominicana yo sé, he estado con muchos compañeros y siempre pues a través de la trayectoria como Rudin Pell, Melton y muchos amigos que siempre me han hablado como el baseball aquí pero en estos días me he empapado un poquito más tanto Arobo y tanto Manny, la directiva me está haciendo el trabajo más fácil, ahora con el cuerpo técnico y créeme que el baseball yo no tengo ningún tipo de presión mucha gente me ha hablado de lo difícil que es dominicana de lo difícil que es la afición, de lo difícil que son los jugadores de lo difícil que dirige el Lisey pero Lino Rivera no, 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 yo he pasado por muchas en el baseball soy un pelotero que tal vez fui del montón que he tenido que luchar mucho para lograr muchas cosas entonces estoy muy contento de ser parte del Lisey y quisiera yo ser parte de uno de esos campeonatos porque es historia, el Lisey es historia en el baseball no solamente en la República Dominicana a nivel Caribe, a nivel mundial entonces muy contento de estar aquí ¿Desde cuándo inicia el trabajo de Lino con los tígeres? con relación a la preparación desde la contratación, desde los entrenamientos siempre en comunicación no me he desligado desde el primer día hemos estado trabajando Manny conoce a este equipo de la Z y junto con la directiva han trabajado mucho en los movimientos en muchos detalles que tienen toda la confianza y yo estoy tratando de poner el mejor equipo posible yo muy contento con ello va a ser difícil especialmente en los primeros días en los entrenamientos porque tengo muy buen material hay muchos elementos extraordinarios la gente libre jugadores prospectos que están listos para jugar en la liga entonces igual necesitan aún más tanto de Manny de los coches entonces hay mucho trabajo por conseguir porque el año pasado no se pudo lograr la clasificación fue un año desastroso en todos los aspectos este año no queremos que pase eso y yo no quiero ser ese manager que no ha durado todo el año en los pasados ocho años los managers en el ISEE no han durado todo el año yo quiero no solamente eso yo quiero lograr el campeonato por muchas razones tengo ese objetivo no es mi persona para mucha gente que está apostando a que yo me vaya muy bien aquí en la república empezar y terminar con el ISEE pero con el campeonato Lino por eso mismo con el campeonato ese es el objetivo ser campeón y créeme que voy a ser lo mejor posible el mejor esfuerzo posible por conseguirlo Lino para ser exitoso y ya esta es mi última pregunta para ser exitoso y llevar a equipos a ganar campeonatos es bien cierto que hay que ser llevadero pero hay que ser disciplinado ¿cuál es el perfil de Lino como dirigente? comunicación comunicación mucha comunicación respeto en el béisbol es fair foul es extraño bola no hay otra cosa entonces cuando tú hablas derecho cuando tú hablas con convicción yo creo que salen los resultados yo le voy a dar la confianza a mis jugadores porque yo creo que cuando tú juegas independientemente del talento que tengas si tienes confianza tú vas a hacer tu mejor esfuerzo yo creo que confianza y comunicación son lo que yo creo que es más importante en esto porque esto de mandar gitarrón pero llevar y la química de un club es lo más difícil y es donde yo voy a tratar de jugar un buen papel bueno muchísimas gracias Lino muchísima suerte y nos vamos a encontrar varias veces aquí en estas entrevistas gracias por la oportunidad saludo a la afición saludo a todos los liceístas muchas bendiciones de parte Lino Rivera del cuerpo técnico de mis coches y de los jugadores bendiciones seguimos con más de Licey TV nos vamos a ver gracias Gracias por ver el video